¡Hola! ¿Cómo estás? Gracias por comunicarte con Danis Producciones. Te vamos a dar un tip muy importante para tu fiesta. Fíjate que muchas personas se dedican a comprar los souvenirs, los centros de mesa, muchísimas cosas que gastan fortuna. Y después de la fiesta, ¿qué pasa? O a veces se aburre, la gente se empieza a ir. Entonces nosotros te vamos a dar una opción muy buena, que es que nos contrates toda la noche. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar desde el principio hasta el fin en tu fiesta. Vamos a estar toda la noche, pero vamos dando como entradas cortitas para hacer divertir a todos los invitados, desde la recepción hasta el Carnaval Carioca. ¿Y sabes cómo lo podés ir pagando? Por CBU, por transferencia, vas pagando de a poco y cuando llega la fiesta lo señalás, que es muy importante, se te congela el precio y después, una vez que vos lo podés terminar de pagar hasta esa misma noche. Así que fiesta completa sería recepción, entrada falsa, bestia para el vals, show central, Carnaval Carioca y la china para el asado. Fiesta completa y no decae nunca tu fiesta.